Cadena 30, la televisión más abierta que viene. Y mientras Gaza era bombardeada en Israel, se realizaban los funerales de dos de los soldados judíos que murieron en la víspera. En la ciudad de Hod Hacharon, fueron enterrados, bueno, fue ahí enterrado uno de ellos en medio de un homenaje al que asistió el ministro de finanzas, Yair Lapid. En tanto, en el norte del país, el segundo militar fallecido fue acompañado por cientos de personas en medio de una procesión llena de llanto y tristeza. Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, acusó a Israel de llevar a cabo una masacre y declaró tres días de duelo.